En la bodega va de incubar La cosa cada vez está más... Amado, mira, yo te recomiendo a ti que cumpla las cosas. Abuela, tú estás sancionado. Tú tienes que estar cumpliendo las tareas que se te dan para ver si tú sales del agujero negro ese que tú estás metido. Bueno, oiga, yo no tengo ningún problema en cumplir las orientaciones que da el partido. Aquí el problema son los vecinos, los que son muy difíciles de convencer. Oye, pero ahí es donde está la grandeza de esta tarea. Y nadie dijo que esta tarea que yo te dije es fácil. No, 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 brodia, pero el problema es que el que pone la tarea no es el que tiene que chocar con la gente. Que choque con la gente aquí soy yo. Sí, sí, bien, bien, bien. Yo, vea, Amado, tú estás, tú tienes... A veces tú dices cositas. Te lo voy a repetir suavecito de nuevo para que lo entiendas. Este barrio es uno de los barrios que menos militante el partido tiene. Me da hasta vergüenza decirlo. ¿Eh? Hay que buscar militantes del partido porque tú bien lo sabes que a la policía, a la GEDO, no le interesa que se delincuente. Lo que le preocupa son los disidentes. Y como hay tan pocos militantes del partido aquí, nos van a poner al mando, micrófono, hasta los mandados. Bueno, Bolivia, vamos a ver qué se puede hacer. Pero imagínate, la tarea es difícil porque quiero decirte que la gente está muy desancionada. ¿Pero qué forma hablar es esa, Amado? ¿Tú estás desancionado? Pero eso lo dijo el grama. Lo dice el grama, pero no lo puedes decir tú. Fíjate lo que te voy a decir. Yo me voy ahora para el partido. Yo no sé qué tú vas a inventar para cartar aquí nuevos militantes. Yo nada más te voy a recordar. Los testigos de Oaxa, años por los años, los sábados van, tocan a la puerta y cartan gente. Invéntate algo, pero tú tienes que cartar militantes del partido en este barrio. Me voy llamando. Piensa lo que te dije. Imagínate tú cómo voy a hacer yo para cartar gente para el partido. Está duro de verdad la tarea esa. Maruchi. ¿Qué? Maruchi, resuélveme lo mío. Ay, Chama, te pones intenso. Te dije que no, que yo no trabajo en ese departamento. No. No, Maruchi. Oye, Maruchi, una excepción se hace con cualquiera. Ah, sí, una excepción. Y si la gente se entera que yo hice una excepción contigo, todo el mundo entonces quiera que yo le haga una excepción, una excepción. ¿No me parece? No. Bueno, mira, mira. Mira. ¿Qué? Aquí. Aquí tiene. Ahí hay 20 mil pesos cubanos que son como casi 100 dólares. ¿Vale? Eso es verdad. Bueno, Chama, fíjate lo que te voy a decir. Esto lo voy a hacer por ti y una vez nada más y porque eres mi amigo, pero ya no te me acostumbres. No te me acostumbres. Los cogí. Así los quería coger. Ahí. Los cogí con las manos en la masa esos descarados que son los dos. Tú estás prostituyendo a un pobre niño inocente del barrio y tú estás dando dinero a cambio de censo. Escúchala. Sí. Escúchala, Chama, dile. ¿Pero qué tú estás hablando, Edda? Si yo lo que le estoy dando es un dinero cubano para que ella me lo cambie en dólares porque me hace falta comprar algo en la tienda. Es eso nada más. Oye, que está grabado aquí y yo se lo voy a llevar a la policía. Pues no es lo que parece, señora. No es lo que usted está pensando. No. ¿Y qué cosa es, Javier? ¿Ese dinero para qué era? Muchacha, ¿tú nos estás oyendo que es para comprar unas cositas que necesito en la tienda y ella me está ayudando? Bueno, no importa. Esa chivatona. No importa. De todas maneras, cambiar dinero en la calle también es ilegal. Vaya. Pero mira eso, señora. Además, no está insulando nada que el Chama es amigo mío y sería incapaz de faltarme el respeto. Ya, está bien. Está bien. De todas maneras, yo no venía a esto. Esto ya se queda aquí. Mira, ya esto está aquí. Pero yo no venía a eso. ¿Qué? Se enteraron. Ahí va. Ahí va la vieja. Mira, mira. No seas malagradecida, atiéndame. Pasé por la bodega y adivina qué. Van a repartir carne en la bodega. ¡Ah! Carne, dice. Señor, ¿usted está segura de eso? Mi amor, que yo lo acabo de ver con mis propios ojos y lo tengo aquí grabado también. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Como único que van a repartir carne de avestruz, carne de judía o que ha entrado un contenedor de curieles de la China. Como único. Tú, son gusanos. Tú lo que estás insinuando es que la revolución a nosotros nos da lo peor. Eso es lo que tú estás insinuando. Eso es lo que siempre han hecho, ¿verdad? Ay, qué barbaridad. Qué malagradecido son la partida de gusanos. Larva es lo que son ustedes. Que uno viene a traerle una buena noticia y no lo cogen a ver en serio. Es a ustedes que no le suba la hemoglobina. Dale, camina. De espeluzada. A mi chivatona. Oye, me está señalando bien ni sentido del humor. El único sentido que tiene es el hambre esa que lleva pasando por signos. Ay, la vida real. El único sentido que tiene la vieja. La vieja real. Y, oye, Chama, igual no estaría más darnos una vuestecita por la bodega, ¿eh? Porque tú sabes que este gobierno de repente se hacen los graciosos y sorprenden. ¿Tú crees? Claro, niño. Bueno, vamos a ver. Hay carne allá. A mí me da lo mismo de lo que sea la carne, pero yo soy el uno aquí. No, yo estoy sorprendido. Fíjate, fíjate, si a mí me ha cogido así de sorpresa que el hecho de anunciar la carne, a mí hasta el apetito se me ha quitado. Ay, gracias a Dios. Qué bueno. Para que me dones la carne que te toca a ti y me la dones a mí para mi marido mío. Ay, qué bueno. Más carne. Oye, lo que me da es que este es un momento que nosotros los militantes disfrutamos. Sí, es verdad. Yo siempre lo dije, con la revolución hay que tener paciencia, paciencia. No lo odio, pero de qué paciencia usted habla. Fíjese si yo he tenido paciencia. Que yo, que yo recuerde así, a mí no me encargan por la libreta desde el 89. Muchacho, pero si te yo te lo he explicado mil veces que a ti no te llegó la carne en todos estos años por el bloqueo. ¿Eh? La actitud ya se metía todos los días en la poesía, el sol, la luna, es para abrirte la cabeza, coño, y meterte un bloque ahí para ver si tú entiendes el bloqueo. Méteselo. El último para la carne. Ay, yo pensé que más nunca iba a decir esa frase. Oye, pelúa, erizada, la última soy yo. No, no, de eso no hay duda aquí, con el hambre histórica esa que usted tiene siempre. Bueno, 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 se ponen detrás de mí. Aquí estamos. Digo, ahora hay que ver si eso alcanza para todo el mundo. Bueno, si algo tú y todos los vecinos pueden estar seguros es que la revolución no va a desamparar a nadie, pero pueden estar también seguros de que si alguien aquí en el barrio se queda sin carne, esa persona va a ser tú, tú por gracioso. Por gracioso. Eh, tropa, está todo el mundo aquí. ¡Mani, Mani, Mani! Qué bien, oiga, me quiero decirle, me han sorprendido, la verdad que nos veo con un optimismo que hace rato que yo no veía ese optimismo en usted. Usted que nos ha sorprendido a nosotros con todo esto, de la, ay, Dios mío, qué lindo, ¿puedo darle la huestearle un beso? Fíjate que yo, que no necesito tanto la carne esa, hasta yo estoy contento. ¿Por qué lo voy a negar? No, 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 y hasta yo, hasta yo, que he perdido la, que yo no creo en esto ya casi de nada, la verdad. Y bueno, con esto ahora me han ido a la mano al cuerpo. Bueno, pues quiero decirle que en ese caso, te ha sido un éxito, en este caso, el partido está contentísimo de tener entre su fila gente tan optimista así como usted. El partido. Sí. Pero qué partido, Armando. ¿Cómo que qué partido? Pues yo creo que esa pregunta en este país es un poco irónica, ¿no? ¿Qué partido va a ser el único partido que hay aquí, el Partido Comunista? Mandy, pero sí, ¿y qué tiene que ver el Partido Comunista en la cola esta, en la carne y eso? Bueno, a lo mejor se la decomisaron a algún dirigente y por eso es que estamos aquí, ¿no? ¿De qué carne hablan ustedes, compañeros? ¿Cómo de qué? Ay, Mandy, Mandy, ya viejo, ya, de la carne, lo que dice el cartel, carne, ¿ves? Carne para todos. No, 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 compañera, disculpenme, es que yo cometí un error, me faltó poner la tilde, que en realidad es carné, carné para todos, porque este es el proceso de ingreso de todos ustedes en la fila del Partido Comunista. Ah, no, pero este está para ingreso es usted, si piensa que yo me voy a meter en el Partido de esa banda. Me quitaste las palabras de la boca, yo también me voy, qué clase de caro este aquí, compadre. Señores, hay que tener en cuenta en cómo se escriben las cosas con tanta ortografía que se da aquí en este país en las escuelas. Mira, por una tilde se produce casi una guerra civil. Arranca por ahí para tu casa. El Partido tampoco quiere gente como tú en su fila. Bolodia, yo no tiene ningún sentido que yo me quede aquí porque ya yo soy miembro del Partido, pero con el chistecito este que se ha formado hoy la confusión y con el hambre que yo me he quedado, estoy valorando hoy mismo entregar ese carnet. Total, sin el carnet se puede comer. Yo te digo a ti que vaya. Amando, 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 cara. Verdad que tú eres un imán para la sanción y las medidas. Lejos de lograr captar a algún militante, hasta él de la muerte de hambre que era la única militante que tenía en el barrio entregar el carnet. Qué bien, carajo. Ah, bolodia, un error lo tiene cualquier cosa. Coño, amando, pero tú eres un error en dos patas, un error en dos patas con una barriga. Fíjate lo que te voy a pedir. Si para la semana que viene tú no tienes a un militante captado, yo no sé qué tú vas a hacer. Oye, porque lo que te va a caer arriba es mucho con demasiado. Te lo está diciendo, bolodia, carne para todo el mundo, ¿quién se va a creer eso? ¿Cómo hago yo para meter militantes nuevos en esto? Voy a tener que repartir carne de verdad. Ay, Cuba, carajo. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar